Se que no fui en tu vida el hombre mas perfecto Con defectos veo el hombre en tus sueños Me acababa de todo el amor que te entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas como a que el viento se lleva sin mirar atrás Y te me vas, y te me vas como otra de lluvia que el cielo no regresa Y te me vas, y te me vas como un ave que aprende su viaje Y te me vas, y te me vas como una de lluvia que el viento se lleva sin mirar atrás Y te me vas, y te me vas... ¡Suscríbete!